A pocos días de cumplir los 15 años, a Eilen Vega Fernández, residente de la comunidad de Cuatro Caminos del municipio del Cotorro, le notificaron que era positiva a la COVID-19. Con una celebración atípica, gracias al personal médico que la atendió en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón, fue uno de los casos asociados al evento de transmisión local del Roble. Como Eilen, 372 personas en edad pediátrica han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19 hasta el cierre del 19 de agosto, cifra que representa entre un 10 y un 12% del número de contagios. Ninguno de los enfermos corresponden a grupos vulnerables con patologías que predisponen más a esta afección. Sin embargo, la incidencia de casos positivos recae en niños mayores de 10 años. Es inconcebible que la población pediátrica, por ejemplo, que los niños menores de un año, inclusive, sean pacientes que cuando se hace su análisis epidemiológico, cuando se hace su estudio, muchos de estos niños sobrepasen los 20 contactos, los 30 contactos. Entonces, uno cabría preguntarse, ¿realmente este niño a la familia lo protege? ¿Realmente en este niño, en el hogar de este paciente, se han cumplido las normas de distanciamiento físico a los cuales hemos sido llamados por las autoridades sanitarias? Y sobre eso radica. Los adolescentes igual tienen un alto número de contagios, un alto número de contactos. Desde efectivos protocolos en los que se incluyen la caletra, cloroquina y el interferón, se demuestra, según cortes de investigación, que 72 horas después de la administración de los fármacos, los síntomas asociados a la enfermedad como tos y fiebre disminuyen. En el caso de la edad pediátrica, se usa con dosis específicas para los niños, que esto es un tratamiento que en la edad pediátrica hasta el momento no ha producido complicaciones graves, pero sí es verdad que produce reacciones, algunos como son la pérdida del apetito, los niños trastornos gastrointestinales, sobre todo con la caletra, vómitos, diarrea, que hay que ir tratando a medida que se va poniendo. Once centros hospitalarios en el país han atendido a casos pediátricos COVID positivos. Los pacientes que de manera general mantienen una evolución clínica estable y para los que se ha intencionado un equipo multidisciplinario de especialistas encargados del estudio y seguimiento para evitar complicaciones. Realmente nosotros no tenemos estadísticas en estos momentos que avalen de algún paciente pediátrico donde se han reportado secuelas. Hemos observado comportamientos que habían ocurrido en el mundo que se presentaron igual aquí en nuestro país, como en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico que tuvo su lugar en Matanza y un paciente con una enfermedad Kawasaki asociado a coronavirus que estaba en Holguín. Hasta este minuto el 86% de los casos confirmados en edades pediátricas se encuentra de alta clínica, como es el caso de Eilen y otros niños, los cuales se siguen desde su área de atención de salud y para los que la ciencia y la asistencia médica cubana dedica sus más esmerados esfuerzos. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.